Música Con respecto al video emitido por celebración del Día de las Madres, nosotros como instructoras, profesoras, tratamos de que todos los niños se traten por igual. En este caso específico de nuestra querida alumna Muriel, es una alumna muy linda, muy querida por su grupo, por sus compañeros, que se creyó conveniente que también, así como los demás niños forman parte de esta institución, también ella en todas sus actividades. Y una de ellas fue ese baile en la que ustedes han podido visualizarlo. No, simplemente enseñarle a los niños que todos somos iguales ante los ojos de Dios y todos tenemos las mismas oportunidades, que con un poco mayor dificultad, sí, pero con el compañerismo, con la confianza que ella ha ganado, han aprendido a formar un grupo bonito y en donde ella se sienta cómoda para poder realizarse como una persona normal. La profesora nos comentaba también acerca de que los compañeritos la extrañan, inclusive que la ayudan en ciertas actividades que ella en el aula quizás no tiene por parte de la profesora. Claro, como les comentaba, cuando Muriel falta clases, los alumnos la extrañan, porque es una más de su grupo, existe el compañerismo mutuo, todos las apoyan, le ayudan con su mobiliario, su maletincito. Cuando se van al recreo, conversan, integran, juegan. Es una más, es una niña más común y corriente como todos los niños. O sea, no hay que tú eres especial, tú no te integras, tú no te por un lado, no. Todas la quieren, todas la estiman, es una niña que se dejó a querer y es muy linda. Su carácter es bien lindo, bien espontánea, bien servicial. Así como la ven que de repente en una silla de ruedas también ella colabora con su grupo. Es aplicada, es una niña aplicada porque también se esmera en cuanto a sus exámenes, sus exposiciones, también es una niña muy participativa en clase. O sea, es una niña completa para nosotros. O sea, no es que es diferente a todo, es una niña completa, un ser humano lindo. Que de repente ella en otros centros ha tenido problemas, de repente lo ha tenido, porque no ha habido quizás la orientación de vida del alumnado, de la integración que debe tener un ser humano a la sociedad con esas condiciones. Entonces, no hay que echarle a la culpa a nadie. De repente aquí ha faltado simplemente dar a conocer a las criaturas de otros centros, de que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que hay que tratarlos como son. Seres humanos, pensantes, con sentimientos y con emociones, y que cualquier otro problema que hagan sentir, pueden lastimar. Cuiduos humanos, pensantes, con emociones, con emociones,